¿Qué efecto tuvo ese combate sobre Ali? Fue el final de su carrera. Nunca debería haber vuelto a pelear, nunca. Pero él quería seguir y los musulmanes querían que siguiera. Angelo Dandy quería seguir y todo el mundo, excepto yo, quería que siguiera. Yo fui el único que dijo, ya es suficiente, no vuelvas a hacerlo nunca. Orinaba sangre, no podía caminar bien, no podía hablar bien, no veía bien. No habría pasado un examen de verdad si alguien se lo hubiera hecho.